¿Qué tal amigos? Bienvenidos a VestorJFootballenfant. Bueno, dejadme que os hable de un jugador que ayer fue determinante en la victoria de su equipo, que es jugador del Real Madrid, que está cedido en Italia y que al igual que Odegaard, levantó también a los suyos con un gol, que fue el empate a dos frente a la Fiorentina, un encuentro que iban perdiendo 2-1 y que finalmente terminaron ganando. Se trata de Brahim Díaz y sabéis que, lógicamente, al igual que Borja Mayoral y algún otro, parece que Odegaard también, pues lo está haciendo increíblemente bien en el Milan, no con tan buenos números como Borja Mayoral, pero sí lo suficiente como para que el Milan se haya planteado ya, por lo menos, extender la cesión que tienen con el jugador malagueño. Lógicamente, esto va a depender mucho de las circunstancias, pero creo que el Real Madrid sí que va a ser favorable a extender la cesión del jugador malagueño hasta otra temporada, porque además incluso dicen que los de Piolis estarían cuestionando la posibilidad de comprarle directamente, están evaluando la posibilidad de quedarse con el jugador en propiedad. Yo no sé si a tanto estaría dispuesto el Real Madrid, puesto que Brahim, hasta cierto punto, incluso por parte de Zidane, creo que es un jugador que sigue contando para el futuro del Real Madrid y yo creo que Zidane le quiere, pero lo que quería antes de ponerle en el primer equipo es que disputara minutos y que tuviera la regularidad suficiente como para disputar minutos y ser importante, y desde luego lo está haciendo y lo está haciéndose a Brahim Díaz. Me parece que son cinco goles los que ha marcado con el Milan en esta temporada, pero lo cierto es que las actuaciones que ha tenido son bastante buenas, ha jugado en diferentes posiciones, se ha probado en diferentes posiciones, Pioli le ha utilizado bastante bien y bueno, pues el Milan sigue ahí arriba en la carrera por el Scudetto, parece que el Inter ahora le ha tomado un poco de ventaja, pero lógicamente una victoria en el Scudetto digamos que catapultaría en cierto sentido a Brahim Díaz, puesto que le daría una repercusión mucho mayor de la que puede llegar a tener si se queda sin él. Lo veo difícil porque el Inter la verdad es que está bastante lanzado, pero en cualquier caso ya no hay nadie que pueda quitar pues la posibilidad de que Brahim Díaz sea uno de los cedidos que mejor lo ha hecho en su equipo de acogida en esta temporada y creo que fue una buena decisión para él, fue una buena decisión para el Real Madrid, también para liberar un poco de jugadores el día a día del equipo blanco y bueno, pues veremos a ver qué sucede con Brahim, pero yo creo que lo está haciendo lo suficientemente bien como para ganarse la vuelta al Real Madrid. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr.JFuturonFund.